¿Pero cómo le dices su bizarrita, tío? Yo qué sé, tía. Si es que me tenía acojonado. ¿Pero se te podía haber ocurrido Sánchez en vez de su bizarrita, o tí? Que estamos en Orihuela, no en Bilbao. Escucha, se habrá percatado. Pa' mí que sí. ¿Tú crees? Anda, tira pa'lante. Hola. Sí. Pues hoy tenemos peloticas con cardo de primero y luego arroz con conejo y serrana. Arroz clarico de vigilia, arroz y verdura arroz los tres puñados, arroz y pescado y arroz y costra. Yo las peloticas. No, si eso, esto es lo que va en el menú. No, si lo que quiero decirte es que le traigas primero las peloticas. Porque le gusta más que un tonto un lápiz. Sí. A ver, que tan comodio. ¿Y de bebé qué traigo? Tencio. Sí, y un tercio también, los dos. Vale, marchando. Caguelas, pero si se nos ha olvidado pedir vino. Chiquita, corre y dile que venga otra vez, anda. Ahora cuando traiga las peloticas lo cuido. No, ve ya, ya, si te trae unas patatis también. A ver, socio, ¿tú te crees que yo nací ayer o qué? ¿Qué es lo que es? Que te eche el ojo en cuanto te veis la mano. Mírame al ojo, copón, que te estoy hablando. Una rosquilla. Rosquillica. Tú no has cogido patatas en toda tu vida. Con estas manos, venga ya. Que me echo mucha nivea cuando termino de currar. Mira, esto es lo que te hace la soga de la activa en el cuello cuando te cargas más de 50 kilos de alcacilis a la espalda y se te va para adelante. ¿Estás en lo que es o no? Pierdes el equilibrio y cae a la sequía. Y te enfangas de estar aquí hasta los ojos. ¿Me sigues, caparra? Hosti, nunca me ha pasado algo así. Solo me paré una vez. Ya, sí. No sé cómo coño le habrás comido la cabeza a mis agalas. Pero como le pongas los cuernos, te voy a coger una boca así como si fuera un pescado y te voy a meter una caña por el culo para que sudes bien sudado sin que haga calor. Y eso sí que te va a doler más que el copón. ¿Estás en lo que te meto? Oala, callandico y a comer. ¿Qué? ¿Cómo vais? Especial. Sí, especial. Aquí, con tus bares. Hablando del tiempo, que no llueve. De buen rollo. La pelotica. ¿Tienes jumillica de ese peleón, Fregico? Pues claro. Pues trate cuatro botellicas. ¿Nama? Sí, bien va. ¿Pero qué es el tonto este ahora? Va y ser bicho, pelotica. ¿Pero cómo escucha ya si no hay limón en la mesa? Es que está ya llevan el chorrico, papá. Ah, entonces sí. Es que eso es lo que se lleva ahora. Eh, eh. Sí. Gracias.